El calendario, pedazo, calendario que nos han presentado aquí en la Comic Con Los de Marvel O sea, aquí lo que he dicho antes, Kevin Feige iba con el rabo fuera y se la sudaba todo Increíble O sea, veníamos además, joder, del panel de DC Warner que ha sido como, sí, vale, Black Adam y Saza Muy bien, muy bonito, menuda película O sea, tiene muy buena pinta Pero, hostia ¿Cómo vais con Marvel? Con estas dos nuevas fases, fase 5 y fase 6 A mí me llaman bastante la atención, eh A mí me llaman bastante la atención He visto gente un poco como de bajón En plan de, menuda mierda de fase y tal, coño A mí me parece que hay cosas interesantes Quantum manía, estoy dentro Quantum manía, me gusta mucho Marvel va sin rumbo, sí No, no hay rumbo, no hay rumbo, no hay rumbo No, no, en absoluto Eh, mira Quantum manía, la nueva serie de Ant-Man Y la avispa Que ahí nos presentarán a Cángel Conquistador De hecho, se ha filtrado un tráiler Pero es absolutamente lamentable No se ve nada O sea, yo lo he visto por verlo Pero no se ve absolutamente nada El tráiler es una puta mierda Eh, pero bueno El 17 de febrero de 2023 Aquí empieza la mandanga Eh, me llama mucho la atención esta película, eh Porque tengo muchas ganas De empezar un poquito A ver cositas de Cángel Conquistador, ¿vale? A mí Cángel Conquistador es un personaje Que me mola mucho Y creo que Creo que va a estar muy guapo Como villano principal De esta nueva saga Que han dicho ya Que se llama La saga del multiverso, ¿no? Igual que la anterior La saga del infinito ¿Vale? Con todo lo de Thanos Y tal y cual Pues esta va a ser La saga del multiverso Muy bien Vale, ok Ya estaba un poquito Estaba como claro, ¿no? Nos han metido lo del multiverso Hasta en la sopa O sea que está Bien, vale Quantum Mania El 17 de febrero de 2023 Luego nos vamos a mayo El 5 de mayo, ¿no? 5 de mayo Muy bien Vale Eh, Guardianes de la Galaxia 3 Que se rumorea Que va a ser La última película, ¿no? De los Guardianes de la Galaxia Eh, igual Hay como una especie de tráiler Por ahí filtrado En el que se han visto Varias cositas Eh, se Yo he visto por ahí Una foto de 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 Baby Rocket Baby Rocket Que eso va a ser espectacular En la Comic Con Cuando anunciaron esto Apareció un pibe Caracterizado como El gran evolucionador High Evolutionary Que es un poco Es el creador, ¿no? De Rocket Raccoon Y bueno, pues Eh Me imagino que seguirá Un poco La 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 historia De que están buscando A Gamora, ¿no? Eh Un poco así, ¿no? Y por ahí era la cosa Pero ya te digo que se rumorea Se rumorea Que va a ser La última película De los Guardianes No sé si es que va a morir Todo el mundo No sé si es que Eh Morirán algunos Y los que queden Pasarán a formar parte Directamente del grupo De los Vengadores Y ya se acabará El tema de Guardianes de la Galaxia No sabemos muy bien, ¿no? Que pasará con Guardianes de la Galaxia Pero bueno Me imagino que volverá James Gunn A hacerla, ¿no? Eh Y tal Hablando de trailers F por Manu Que no sacaron el de Saint Seiya Es verdad Manu se quedó aquí A hacer directo A las dos y media de la mañana A ver el trailer Y no lo sacaron No lo sacaron Restore the Rumbovers Correcto Yo por mi bien Chris Pratt me cae fatal Joder A mí Chris Pratt A mí no me cae mal La verdad O sea Bueno Yo qué sé Se ha venido A mí no me cae mal A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta Dicen que es la Grimera La de Guardianes Pues será por eso, ¿no? Porque va a morir todo el mundo Tiene toda la pinta, ¿no? De que va a morir todo Cristo aquí Ok Qué penita David Y vierro que sí La verdad que hay un frame ahí Que se le ve con carita de gatete Abandonado El pobre Vamos a sufrir Mucho relleno Dice Hawk Bueno Veremos O sea, relleno A ver El relleno está bien O sea Si el relleno es bueno A mí dame relleno Te comes un donut Un donut está rico Pero un donut relleno de crema Pues me lo meto por el culo Un donut relleno de buena Nutella Pues es mejor, ¿no? Entonces El relleno como tal No tiene por qué ser malo El relleno es bueno Y el relleno muchas veces Lo que mal Lo que se llama Lo que se llama de manera despectiva Como relleno Muchas veces es Contexto Es trasfondo de personajes Para que luego Cuando pase algo importante Pues puedas empatizar con ellos Puedas emocionarte Entonces Muchas veces la gente se queja de relleno Y es que Oye, simplemente te están dando Un poquito de contenido Para que Para que puedas conectar Con los personajes Tampoco pasa nada, ¿no? O sea El relleno Si está bien hecho Está bien El relleno no es malo De por sí Otra cosa es que sea relleno Insustancial Y que no sirva para nada Y que ha pasado, ¿eh? No digo que Que ha pasado Ha pasado Relleno insustancial Hemos tenido un montón Pero bueno Pero vamos a ver Vamos a ver Tranquilidad Tranquilidad Yo ya te digo Yo he visto mucha gente Como muy fuera ya De No le gusta Han dicho Buah, menuda mierda Fase 5 No me gusta Están fuera Bueno Yo Por lo que han presentado Y tengo la sensación De que aquí faltan cosas Y de hecho Que no sé si Kevin Feige Ha dicho que sí Que ha confirmado Que faltan cosas Que en el Recordad que a final de verano En septiembre Es el de 23 Que es esta convención Exclusiva de Disney Y ahí anunciarán Más cosas todavía O sea Si es que esto Esto es un no parar Esto es un no parar Tyler nunca dijeron Que iban a sacarse Anunciando desde cámaras Ah, lo de Saint Seiya Sí, correcto Desde que vuelve a estar James Gunn Vuelve a estar Super interesado en Guardianes Hombre James Gunn Supo Supo darle El tono adecuado A Guardianes de la Galaxia Hay que recordar Que cuando salió Guardianes de la Galaxia Nadie lo conocía Era un grupo de superhéroes Superhéroes Que nadie conocía Y tal Y nos enamoró A todos Yo creo que la primera Película de Guardianes De la Galaxia Fue un éxito O sea Fue una maravilla Vamos Yo creo que se disfrutó Muchísimo ¿No? Y de hecho Yo creo que triunfó Tanto Que marcó un poco El rumbo De las siguientes películas ¿No? Ahí se vinieron Un poco arriba Y dijeron Coño Mira este tono Tan cómico Que no se ha funcionado Tan bien En Guardianes de la Galaxia Y empezaron a implantarlo En más personajes Y ahí fue un poco De bueno Tranquilidad Que en Guardianes de la Galaxia Ha funcionado bien Pero ya No nos vengamos arriba Pero si Yo creo que James Gunn James Gunn Lo hizo muy bien Y James Gunn Lo ha hecho muy bien También en En Peacemaker O sea que Que James Gunn James Gunn Tiene mi atención Te gusta meterte Muchas cosas por el culo Correcto Si si Me gusta Si si Es placentero Probadlo El relleno es necesario Correcto Si si yo estoy Vamos El evolucionador Salía en Peacemaker ¿Cómo? Me acabas de petar El cerebro Ahora mismo El evolucionador Salía en Peacemaker Peacemaker Es de DC Estamos hablando Del alto evolucionador ¿No? El High Evolutionary Este de Salió la foto Espérate Maldita Marvel High Evolutionary San Diego Comic Con Mira ¿Ves? San Diego Aquí Ah El actor Joder De verdad Mirad La musiquilla Que le pusieron Ahí Me hizo gracia Porque sale Como super serio Sale como super serio Y de repente Ahora sonríe Hace El baño De mujeres Muy bien El cartel Del baño De mujeres Es pequeño Por si no Lo habías visto La verdad Bueno Pues eso Y le quita el móvil Y se la suda A tu Ahí está Muy solemne ¿No? Muy solemne Es el jefe Si es verdad Si si El actor Es verdad Claro Es que has dicho eso Y me queda un poco loco En verdad ¿Cómo? El actor Si es verdad Si si Y se pira Hasta luego Ah no Sube al escenario O no Ah si Es que no lo he visto El vídeo Antes Solo he visto He visto un cacho Y era de otra Grabación Mira el puto Un poquito de roleíto Un poquito de roleíto Disgustible Disgustible Lo que se ha visto Como tú Y te Enhancándote Genéticamente A algo Más Reprehensible Va a hacer muchos chistes Va a estar desatado De verdad Este personaje Va a ser un payaso Ya verás Eso es un poco Mira le quita el micro Cállate cañón Venga Hasta luego Bueno En fin Pues nada Pues tenemos aquí High Evolutionary Ok A ver Pues yo solo con Blade Y Dark Devil Ya estoy dentro Y si lo hacen bien Que hagan todo el relleno Que quieran Que tengo que sacarle partido A Disney Correcto Eso es Al Brody Joder Si ya que estoy pagando a Disney Pues dame producto También hay que decir Esto viene un poco Después de la polémica Que ha habido Hace Hace que Una semana o dos De que salían un montón De empresas De efectos especiales Diciendo que estaban Submetidos a una presión brutal Que Marvel Les pedía mucho Y les pagaba poco Y no sé qué No sé cuántos A ver Marvel Por favor Que estás ganando mucho dinero Contrata más gente Déjales más tiempo Págales bien Todas esas cosas Es un poco Yo he visto un meme Que salía en plan De los artistas De efectos especiales Viendo el nuevo calendario De Marvel Y salía la foto El tío así sudando Y diciendo Madre mía La que nos espera Claro Es que viene justo Después de esa polémica Que ha habido Eso Ha sido una semana O dos Ha sido hace nada Entonces bueno Que me den mucho Sí, sí Que me den mucho Pero bueno Pero que lo cuiden también He tenido No habéis tenido La sensación De que Las cosas de DC Que han presentado Han sido mucho menos Porque han sido Han sido Shazam Y Black Adam Pero a nivel visual Ves el trailer Y se ve mucho más cuidado A mí me ha dado Esa sensación Yo he visto Los trailers De Shazam Y de Black Adam Joder Se veía muy bien Se veía muy bonito Y bueno Y es verdad Que en Marvel Últimamente Pues el tema De sacar Tanto, tanto, tanto Tanto, tanto Producto Ha repercutido Un poquito En la calidad Del CGI Lo hemos estado viendo En productos como Spiderman No Way Home En Doctor Extraño En la de Thor Love and Thunder También ha habido Muchas quejas En las series A mí yo tengo que decir Que particularmente No es una cosa Que me moleste mucho Ni que me saque En plan de Oye, es que Menudo CGI de mierda Se ve el croma Me saca de la película A mí no me pasa Simplemente Es como una cosa Mencionar En plan de Oye, el CGI Lo he visto un poquito Más regulero Pero tampoco Es una cosa Que me importe ¿Vale? Y aquí Pues he visto Yo creo que Hay que tener Un poquito De De cuidado Con esto Y si tienen que Contratar más gente O pagarles más Pues oye Que lo hagan ¿Sabes? Ya está Será que a esta gente Le falta dinero ¿Sabes? Ahora Ahora a Marvel Le falta dinero ¿Sabes? No Vamos a Vamos a hacer las cosas Bien, coño Gunn tiene su gente De confianza Que repite Sí, correcto Sí, James Gunn Es muy de James Gunn Ya lo dice En Peacemaker O sea, James Gunn Coge a la gente A la que le gusta Y se lo lleva Para allá Correcto Yo coincido Con Albrody Y los tres títulos De la fase 6 Son lo mejor Teniendo en cuenta Pero teniendo en cuenta Que tres fases Nos llevaron 10 años ¿No os parece Que va todo muy rápido? Eso sí que es verdad Eso sí que es verdad Porque la saga Del infinito La saga del infinito Fueron 10 años Literalmente Y aquí En apenas ¿Qué? Dos No, en cuatro años En cuatro años Se van a Se van a fumar Todo esto ¿No? Se van a fumar Todo esto Entonces, bueno Yo creo que Es más rápido Pero porque también Lo están sacando Más rápido O sea, hay Es que ahora mismo Fíjate Tenemos estrenos Cada dos meses Cada dos meses Cada dos, tres meses Hay estreno de Marvel Cada dos, tres meses Tenemos un nuevo producto Y antes no era tan así Marvel ha cogido Carrerilla Y es que está sacando Productos cada dos, tres meses Es una puta barbaridad O sea, es una puta barbaridad Que yo lo agradezco O sea, madre mía Hace 10, 15 Hace, bueno, 10 no Pero hace 15 años Vamos Era yo Yo creo que todos Hubiésemos soñado Con llegar a este punto ¿No? No entiendo muy bien La actitud ahora De la gente De Ay Me gusta mucho Marvel Pero ya Me estoy saturando No sé, de verdad Yo no me Te saturas de ver Una película Cada dos o tres meses A mí no me satura No me satura Y fíjate que yo estoy Viendo películas Que me gustan Y otras que no Vengo de ver Thor Love and Thunder Que no me ha gustado Pero bueno Pero pues Voy con esa actitud No me ha gustado Thor Love and Thunder Bueno, pues tranquilo Que en dos meses Tienes otra Ya está Y si no te gusta Pues ya tienes La siguiente en dos meses Tranquilidad Tranquilidad Entonces si Yo creo que Marvel Ha cogido carrerilla Porque aparte Pues eso Al principio Tienes muchas cosas Que plantear Y Y ahora pues ya Como que van Pues eso Ya está la maquinaria En marcha Y ya van sacando Y aparte Y aparte como que Se anticipa mucho Porque hace unos Hace también Unas semanas Salía esa noticia Que decía Kevin Feige Nos vamos Todo el equipo De guionistas A un retiro En plan Retiro espiritual A planear Los diez años Siguientes de Marvel Entonces se van allí Una semana Y se ponen a planear Y a pensar Entonces planean Muy a largo plazo Entonces luego ya Cuando estás ya Cuando ya tienes Planeado Las bases a largo plazo De diez años Pues ya vas sacando Las cosas como churros O sea Marvel otra cosa Mira Marvel te puede gustar Más o menos Porque oye Yo lo entiendo Que haya gente Que con el cine de Marvel Pues no conecte O incluso se haya Desconectado Porque es verdad Que de la fase uno A lo que tenemos ahora Ha evolucionado Ha evolucionado Ha cambiado Aunque no del todo Porque de repente Te sacan productos Como Eternals Que a mi me parece Una puta maravilla Y la gente se queja ¿No? También O sea que Quejas va a haber de todo En quejas va a haber de todo Hagas lo que hagas Se va a quejar la gente Y eso es así ¿No? Entonces pues simplemente Pues hay que No sé Intenta disfrutar Si son películas Si son series No os enfadéis De verdad No os enfadéis con la gente No os pongáis a discutir En Twitter O en Facebook O donde coño sea Por películas y series Que si no te ha gustado Pues espérate Si en dos meses tienes otra Tranquilidad Tranquilidad Ya está A ver Vamos a seguir leyendo Por aquí Da penita DC viendo la gran planificación Que tiene Marvel Porque DC no Si Totalmente Que envidia Yo Morfeon Yo soy muy fan de DC Bueno El que me conozca Y el que siga el canal Y el que tal lo sabe Y hostia Da pena ¿No? Da pena Da pena No tener lo mismo En DC Ojo que cuando yo digo Que soy muy fan de DC No quiere decir Que soy muy fan de DC Y por lo Por ende Por ende Como soy fan de DC Tengo que odiar Marvel No, no Yo Marvel lo disfruto mucho De verdad Pero me gustaría Tener ese nivel de planificación En DC Y tampoco pido lo mismo A mi no me gustaría Que DC Sea igual que Marvel Cuidado Porque yo por ejemplo Lo he dicho muchas veces Que en DC Yo no pido un universo Compartido Yo no pido un universo Compartido como en Marvel En DC Sinceramente Prefiero que me hagan Películas como de Batman Que son películas Independientes Y son películas Que las disfruto un montón Y ya está No pido Grandes conexiones Ni grandes universos Compartidos Ni 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 tal O sea Si me lo das Pues bien Pero está claro Que DC lo intentó hacer Y no le salió bien No le salió bien Porque la gente fue muy intensita Y se enfadó mucho Y la gente se Lo criticó todo Y Warner se acojonó Y dijo pues cambiamos de rumbo totalmente Y Se fue toda la mierda Eso es algo que tiene Marvel A mi algo que tiene Marvel Que me gusta Es que Tiene la polla más larga Y Y Y lo sabe ¿No? Y le da igual lo que le digan O sea El llega y dice Te saco esta película Y la gente se pone a llorar Ay no me ha gustado Menuda mierda No se que No se cuantos Me la suda Voy a seguir Toma 20 películas más Elige tu la que te gusta Y si no te gusta Pues no te preocupes Lo he dicho antes Si no te gusta En dos meses tienes otra Tranquilo Pero Aún así Aún teniendo esa Estructura tan consolidada De repente te sacan productos Como Como Eternals Yo Eternals la defiendo mucho Por eso Porque me pareció Un poquito de De aire fresco Dentro de lo que es Marvel Y a mi me gustó muchísimo Como producto Me pareció un producto Arriesgado Me pareció un producto Así como un poquito más serio Me pareció Y me gustó mucho Hubo muchísima gente A la que no le gustó Pero bueno Pues ahí está Y si no te gusta Pues tranquilo Te ves lo Torlof and Thunder Ya está DC que le saque partido El universo de Batman Sí por favor Por favor Por favor Y un Men of Steel 2 Por favor ¿Qué te cuesta? O sea Warner Si Warner ahora mismo Hace Men of Steel 2 Es que el universo Revienta Yo no entiendo Por qué no lo hacen Tiene que haber ahí Cosas muy chungas Tiene que haber ahí Tiene que haber movidas Muy chungas En el estudio Para que no salga Adelante Un Men of Steel 2 O que no lleguen A un acuerdo Con Henry Cavill También es que A Warner Es que le pasa De todo A Warner Le pasa de todo Tiene polémicas Con todo el mundo Warner tiene polémicas Con todo el mundo Le pasa la movida Con The Flash Le pasa la movida Con la Amber Heard O sea Es que Pues eso La mira un tuerto La hacen vudú Y la hacen de todo Nadie quiere dirigir Esa peli También puede ser eso También puede ser eso A ver quién tiene Polla ahora A meterse a dirigir Una película de DC Porque como no sea Snyder Bueno 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 Si hacen un Men of Steel 2 O cualquier película En cuanto no esté Snyder Sabemos la que Sabemos la que Se le va a caer encima Ese es un poco El problema Ahora mismo Que hay una parte Hay un El otro día Estuvimos hablando Del tema De lo de Snyder De lo de los bots Y tal y cual Yo ya dejé clara Mi posición Lo tenéis en Youtube Por si queréis verlo Pero bueno El que sigue el canal Y no sigue de tiempo Ya la sabe Que yo soy Yo soy un gran admirador Del cine De Zack Snyder De lo que ha hecho en DC Pero entiendo que Pues eh El 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 paso de Snyder Ha podido Ha podido ya terminar Pasas página Y Y ya está No pasa nada Hay más directores Si es Snyder Perfecto Pero si no es Snyder Vamos a dejar trabajar Porque es que si no Si cada vez que nos proponen algo Se salta la yugular Y no se deja hacer nada Luego que pasa Que nos quejamos Ay Es que DC no hace nada Coño Si es que no les dejamos ¿Sabes? DC no hace nada Porque no le dejamos En cuanto hace algo Bueno Mira la que se lía Es que Es que es espectacular Entonces DC tiene ahora mismo Una papeleta Uff Importante A mi Zack Snyder Mi favorita es 300 300 A mi me parece Una puta maravilla De verdad eh 300 Watchmen De Zack Snyder Me gusta Hasta esa De los De las lechuzas O de los búhos O de O sea Sabéis cual es esa ¿No? La leyenda de Rahul O algo así Se llama Que es como de animación Que es de unas lechuzas O de unos búhos O de A mi esa película Me gustó mucho Es de Zack Snyder O sea Me parece Me parece maravilla Eh Además Snyder No está ahora metido De lleno Para hacer un Star Wars Para Netflix Si creo que además Snyder ahora mismo Tiene Probablemente Snyder Tenga contrato De De Contrato con Netflix ¿No? Incluso tendrá exclusividad Con Netflix Durante unos años Entonces es un poco inviable El tema de que vuelva a DC Al menos a corto plazo Creo No sé No sé Eh Yo lo que percibo A ver Vamos a volver aquí Yo lo que percibo Es que Cada vez es más difícil Hacer revisionados Porque entre productos nuevos Y tal Yo por ejemplo Me quería volver a ver Las pelis viejas de UCM De Clone Wars de nuevo Y no he podido todavía Por falta de tiempo Eso sí que es verdad Eso sí que es verdad Ahora mismo Decirte Me voy a revisionar El UCM Cógete una semana De vacaciones ¿Sabes? Porque si no No vas a poder hacerlo Eso sí que es verdad Entonces A ver Está bien que lo hagan Un poco Por Por bloques Pero claro Ahora encima Que te meten series A mí por ejemplo Lo que no he vuelto a revisionar Han sido series Me cuesta No sé si os pasa a vosotros Películas sí Me revisiono Bastantes Pero Ponerme a revisionar Una serie Tipo de estas Porque sitcoms Y todas esas Sí Porque me las pongo ahí de fondo Mientras hago cosas y tal Pero ponerme a revisionar Una serie de Marvel Lo tal Como que me cuesta mucho Mandalorian sí Por ejemplo Mandalorian me la he revisionado Ya tres o cuatro veces La verdad Pero las de Marvel Me cuesta ponerme A revisionarlas No sé si os pasa también A vosotros Joe, Wandavision y Loki Ya No sé A mí me cuesta Me cuesta volver a ponerme Una serie de estas De Marvel Y las he disfrutado todas Además Todas A mí me ha gustado hasta Falcon y Winter Soldier Que a la gente no le gustó nada Hostia Yo decía Coño Me está gustando O sea No sé Y se viene el CGI de Seahulk Bueno el último trailer de Seahulk Que ahora lo vamos a ver Yo lo he visto bastante mejor De CGI También imagino que pues eso Han tenido más tiempo de trabajar Y tal Y todavía les queda un mes Bueno menos de un mes Todavía probablemente estén trabajando En el CGI Pero el último trailer de CGI Lo he visto Es que habéis hablado mucho Y estoy leyendo un poco arriba No me quiero dejar a nadie Sin leer Prefiero Marvel que DC Y mira que DC Tienen personajes muy buenos Pero apenas echan cosas Ese es el problema Porque DC en realidad Tiene cosas muy buenas DC tiene cosas muy buenas Pero como que no No las aprovechan tío No las aprovechan También te digo que Marvel Marvel hay algo que hace muy bien Y es que te coge personajes Que te sudan todo el nabo Y te los convierte en pilares Mira Guardián de la Galaxia Guardián de la Galaxia Es un grupo de superhéroes Que En los cómics No tenían mucho O sea Y fuera de los cómics Nadie Nadie conocía Guardián de la Galaxia Y de repente Gracias al MCU Te los Te los pusieron En el top to the top Así que bueno El problema es Que de repente Warner hace eso DC dice Voy a hacerte una película De Blue Beetle Coño A mi me llama la atención Digo coño Una película de Blue Beetle Que guay Y la gente Menuda puta mierda Yo no quiero una película De Blue Beetle Yo quiero Restore de Snyder Yo quiero Men of Steel 2 Que si que si 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 Que puedes querer las dos cosas Sabes Que no pasa nada Que una cosa no quita la otra Puedes querer Men of Steel 2 Y Y Y querer Blue Beetle No tiene por que ser Una cosa o la otra Pero bueno Es que No se No se Eso es porque antes Tenían que estructurar Vale Esto es muy de antes A veces pienso que lo dicen Para llamar la atención No lo veas y ya está Ah Si Lo de que están un poco saturados No Me gustó mucho el detalle De Seagull Que saldóndose la cuarta pared Eh Si Ahora vemos el trailer Tengo ganas de ver el trailer Aquí con vosotros Que no salga nada de Spiderman Porque puede ser que lo tiene Sony O no tiene nada que ver Lo de Spiderman es curioso Que no hayan anunciado nada Pero está claro que aquí En la fase 5 Una película de Spiderman Te tienen que meter ¿No? Una película No puede ser Que tengamos dos años Porque fíjate El El La última película De Thunderbolts Es julio De 2024 O O Spiderman viene después De esto de julio De 2024 O aquí entre medias Una película de Spiderman Te tienen que meter No creo yo Que se tiren dos años Sin sacarte Película de Spiderman Sobre todo porque Tom Holland Eh A Tom Holland Le tienes que Tom Holland en dos años Igual ya no parece Ni Tom Holland ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque está en una edad El chaval Que en dos años Ha cambiado radicalmente Bueno no sé si habéis visto La foto de Millie Bobby Brown ¿Habéis visto la última foto De Millie Bobby Brown? Espérate Es que vas a flipar Claro Con Tom Holland Te puede pasar algo parecido Espérate Es que he visto esta foto Y casi lloro De Mira Con Tom Holland Te pasa esto Esta es Millie Bobby Brown Que parece Sandra Bullock ¿Cuántos años Tiene esta niña? O sea ¿Qué le ha pasado A esta niña? ¿Qué le ha pasado A esta niña? Que parece Que tiene 50 años Pues con Yo flipado Yo he visto esta foto Y me he quedado loco ¿No? Entonces Con Tom Holland Ahora mismo No te puedes tirar dos años Sin hacerle Sin hacerle una película Con dos Porque te pasa algo así De repente sale Tom Holland En una película Dentro de dos años Y dices tú ¿Y este quién es? ¿Este qué coño es? Es increíble O sea Sandra Bullock Parece más joven Es que yo me Yo me he quedado a cuadros Yo me he quedado a cuadros Tío Me he quedado A putos cuadros Cuando he visto esta foto Y he dicho ¿Pero qué? ¿Cómo? No sé Un popular opinion No me gusta Tom Holland Bueno Igual no es tan un popular Pez con púa Yo siempre seré Yo siempre seré De Andrew Garfield La verdad Pero bueno Creo que El punto ahora mismo Vamos a quitar a Billy Bobby Brown De aquí Que me da un poco de mal rollo El punto en el que está Ahora mismo El Spiderman de Tom Holland Me gusta ¿Vale? El punto ahora mismo En el que está Tom Holland Me gusta Esa Esa última escena De De él ya En su apartamento Con su trabajo De mierda En su apartamento De mierda Haciéndose él Su trajecito Tranquilamente Sin cosas de Tony Stark Siendo el amigo Y vecino Spiderman Es un punto Que ya me gusta ¿Vale? Entonces Es un punto Como de Para mí es un punto De reinicio Del personaje Con el que creo Que puedo conectar Ahora Lo de antes No me ha gustado Nada Lo de antes No me ha gustado Absolutamente nada Homecoming Todavía Pero la Far From Home Me pareció una película Infame Y No Way Home Pues se salva Por lo que se salva ¿Vale? Porque es una película Un poco tramposilla ¿Vale? Pero a mí el Spiderman De Tom Holland No me gusta Y ya te digo En el punto en el que está ahora Dices Bueno, cuidado Vale A ver que me dan ahora Además se han jugado ya Con el tema de Es como un cambio de A él No es que le hayan borrado La memoria ¿No? Es que Todo el mundo a su alrededor No sabe quién es Entonces Volvemos a tener un poquito El tema de la De su identidad secreta Volvemos a tener un poquito Las típicas cosas De Spiderman ¿No? Que al final es un poco Lo que importa ¿Vale? Así que bueno De momento Spiderman A ver que pasa De momento no hay nada Anunciado Es raro No sé si será por tema De Sony O de tema de Puede ser Que tenga algo Algo que ver con lo de Sony Madre mía Sony De verdad No sé yo Que va a pasar Que va a pasar con Sony Lo que dice Juanan Ahora mismo están Con lo de Kraven Lo de Kraven El cazador Animalista Y vegano Este va a ser un poco extraño Y lo del otro ¿No? Y lo de Y lo del otro Lo que va a hacer El Bad Bunny El muerto ¿No? El muerto Se llamaba ¿No? Esas son las apuestas De Sony De Marvel Ahora mismo Kraven Y el Kraven y el otro Y el muerto Madre Ah y Madame Web Bueno Madame Web Puede tener un pase Veremos a ver Que hacen con Madame Web Se me había olvidado Lo del muerto Pues Lo siento por recordártelo Venom 3 No tendrán cojones Sí, sí, sí Está confirmado Además Creo que Tom Hardy Subió una foto Del guión De Venom 3 Sí, sí, sí Sony va con todo Y se la pela Sony va con todo Y se la suda Sí, sí Es así Es así Y Morbius 2 ¿Lo de Morbius 2 es verdad? Puede ser Puede ser Miedo me da Miedo me da No sé Lo de Sony No sé qué pasará con un Sony Pero bueno Más cosas A ver Que nos hemos quedado aquí Luego en la galaxia Loki Temporada 2 Que ya llevamos Ya hemos visto fotos de rodaje Ya la están rodando y tal Así que bien Verano de 2023 Perfecto ¿Os gustó Loki? A mí me gustó mucho Loki La serie de Loki Hubo mucha gente como Loki Fue como bastante Polarizante Hubo gente a la que le gustó mucho Y hubo gente a la que no le gustó A mí me gustó mucho La verdad Es que Tom Hiddleston Me gusta Entonces Me gusta Lo que no sé es muy bien Que nos contarán en la segunda temporada Pero bueno Imagino que Tienen que hacer algo Para vincularlo ¿No? Para juntarlo Ten en cuenta que en Quantum Mania Te van a presentar a Cángel Conquistador Entonces Cángel Conquistador El Loki Ya hemos visto Que es el villano principal También Entonces Tiene que estar por ahí el tema Tiene que estar por ahí el tema A mí me encantó El final Me lo vi varias veces Loki es de mis preferidas Y Alberto No la he visto Alberto Pues póntela Porque va a ser importante ¿No? De cara De cara A esta nueva continuidad Con el tema del multiverso Y tal y cual Y Yo lo disfruto bastante Yo lo disfruto bastante Bueno Luego tenemos Blade Blade Proyecto Con el que hay Muchas dudas ¿No? De Blade Veremos como lo hacen Creo que puede estar bien Si al final meten a Lanzo Ni a Star Que hemos comentado antes Como Drácula Ojo Puede estar muy interesante Se supone que va a ser Va a ser serie ¿No? Blade es serie ¿Verdad? Blade es serie ¿Podemos confirmar Si es serie? A ver Espérate Voy a ponerme aquí el Twitter De De Marvel Studios Marvel Studios Por favor Y vamos a ir Es peli ¿Sí? Joder A ver No sé qué No sé cuál No sé qué No sé cuál Aquí Ok Ok Aquí A ver Blade Marvel Studios Blade Ah, sí En cines Sí, sí, sí Vale, vale Es película Es película Es película Vale, vale, vale Ok No sé por qué tenía muy claro Yo que iba a hacer una serie Vale, pues película Me parece bien Ok Blade lo que me den Y había también algo de Black Knight ¿De Black Knight? Sí, había algo también de Black Knight A ver Ah, bueno Hay conexión con Black Knight Eh, porque en Eternals, ¿no? En la escena postcritos de Eternals Cuando salía la espada Eh, se supone que sonaba la voz de Mahershala Ali, ¿no? Que es el Blade ¿No? Eh, había conexión con Black Knight Correcto Sí Puede haber, puede haber conexión ahí Interesante Vale Eh, más A ver Ok Lo malo es que No hay cruces Sony Marvel Porque Blade y Morbius pegan Y con Caballero Luna Es verdad Sí, o sea Blade y Morbius Molaría que los juntasen Pero Es que Morbius Lo malo de Morbius Es que ya se ha convertido En un meme ¿Sabes? O sea Morbius es una película Que ha perdido Toda la seriedad Y toda la credibilidad posible Porque es un meme Es que se ha convertido Literalmente En un meme Entonces Es una putada Blade va a levantar ampollas Las primeras tienen muchos fans Y esta va a traer cola seguro Sí, es verdad Eh, correcto Lo que dice Alberto Tienes a Wesley Snipes Que Que tuvo muchos fans ¿No? Y Y la gente como que de primeras La gente como que de primeras Está un poco reacia ¿No? Al recast De Blade Bueno Vamos a ver Mahershala Ali Yo no le conozco Como actor ¿Qué ha hecho más? Mahershala Ali A ver ¿Cómo se llama? Eh Blade Mahershala Ali Mahershala Ali Quiero ver su trayectoria ¿De qué le conocemos a este hombre? Eh Vamos a ver su Su IMDB Sale Luke Cage No la he visto Me da igual Si New version Bueno pues Dame la nueva versión Aquí Vale Haber Conocido Proyectos Anteriores Datos Personales No Joder La nueva versión Esta es una puta mierda IMDB Proyectos Proyectos Anteriores El canto Del cisne Eternals Ah bueno La escena por escritos En Invencible Que le pondrá la voz a alguien ¿Vale? En Alita En Alita salía Es verdad ¿Vale? Es un buen actor Green Green Book O Green Card ¿Vale? No la conozco A ver Rami True Detective Alita Room 104 En Spiderman Igual pondrá voz a alguien Green Book Esta decís que es buena Tiene un 8,2 aquí De puntos De puntuación ¿Vale? En True Detective Estaba bien ¿Vale? A ver Mager 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 Sala Mager Sala Vamos a llamarle Mother Motherfucker Sala Mager Sala Ali A ver ¿Qué has puesto por aquí? A mí me gustó Cuando lo anunciaron Sí A mí O sea Me da Me da como buena vibra ¿No? El tío De O sea Me parece que puede dar Un muy buen Una presencia Muy Blade Así yo lo veo Yo me lo imagino Y creo que puede estar muy bien Es sentimentalista Peliculón con Vigo Mortensen Buenísima Vale Ok Vale Es un poco De llorar ¿No? Incluso Vale Bueno pero ahí se ve un poco Que él es buen actor ¿No? Peliculón por el que le dieron el Oscar Aquí le dieron el Oscar A él A Mahershal Ali Vale Vale Ok Madden NFL Bueno De fútbol americano Conbread Detective Roxanne Roxanne Figuras ocultas Luke Cage The Realest Real Moonlight Eh No sé qué Los hombres Los de Jones No sé qué Tal House of Cards ¿Los juegos del hambre salía? Tío ¿Los juegos del hambre salían? No me acuerdo Como Vox Ah Como uno de los De los que van acompañando ¿No? Sí Es verdad Uno de los militronchos ¿No? De la resistencia Me parece que eran ¿No? Es verdad Sí, sí Correcto Uno de los que iban acompañando A A Katniss Grabando Si no me equivoco Creo que sí Es verdad Es verdad En Moonlight Le dieron premios A Chorro también Ah, vale O sea que No, o sea Veo que el tío Tiene una carrera Como actor Bastante importante Cruce de caminos No sé qué Y le han dado Muchos premios Pues vale Muy bien Predators Motion Comic En Predators También sale Vale Bueno, tiene un montón De películas La verdad Que tiene un juego De películas Vale Once más Fíjate Vale Vale Bueno, o sea Que de actor No nos podemos quejar Realmente de lo que se queja Bueno, de lo que te puedes quejar Un poco Es pues eso De la sombra Que ha dejado Wesley Snipes Que bueno Pues al final Es verdad Que lo hizo muy bien O sea Es muy icónico ¿No? El 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 Blade De Wesley Snipes Bueno Puede estar bien Yo creo Yo Hay que darle Hay que darle un chance A este hombre Porque creo que Creo que puede estar muy guapo Si es que en el mundo del cine El otro día vi que Jamie Fox Salió en una De Robin Hood Y yo en plan que Jamie Fox Salió en una de Robin Hood Si Es verdad Es verdad En esa de Robin Hood Si, si, si Correcto Es verdad Si Si, pero es verdad Que muchas veces Que te quedas en plan De como Era lo mejor De Luke Cage Fíjate yo Luke Cage Ni la empecé Ni la empecé Wesley Snipes Lo hizo bien Pero ya tiene sus años El hombre No hombre Yo no creo que fuese opción No creo que fuese opción Utilizar a Wesley Snipes De nuevo Para hacer el papel Hacía falta Hacía falta Un recast Hacía falta un recast Si no me ponen Una escena inicial En una discoteca De Transtecno Con vampiros No mola Eso si que es verdad Eso si que es verdad Necesita ese tipo de escena Con la luz Con la luz Esta Fotoscópica O como se llame Así parpadeando ¿Sabes? La mítica escena Esa de Con parpadeos Y si Tiene que ocurrir Tiene que ocurrir Puede que salga ¿Cómo que puede que salga? Wesley Snipes En la película Haciendo un cameo ¿O qué? O O dices esa escena De ahí Nilia Que Wesley Snipes A lo mejor hace un cameo A lo mejor en la película ¿No? En plan Referencia ¿O qué? ¿Sí? Por eso está A ver A ver A ver Wesley Snipes Blade ¿Qué ponemos aquí? ¿Un cameo? ¿Cameo? No Wesley Snipes Habla de su rumoreado cameo En Blade Ah mira Esto es del 22 de junio Es del mes pasado A ver Es teoría mía Pues mira Pues no es tan teoría tuya A Dainilia A ver A ver Eres fuente de información A ver En una entrevista A un comic book Snipes compartió Que por el momento Marvel no se ha puesto En contacto con él Para que aparezca En su próximo reinicio Bromeando con que Puede necesitar más práctica En la actuación primero No todavía no Todavía estoy trabajando En mis habilidades interpretativas Así que cuando me presente Como actor Tal vez me tiendan la mano Y me digan Vamos a tener una conversación O tal vez no sientan Que soy un actor de conjunto Vale Si nada O sea no 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 A ver Aunque Snipes No aparezca en la película Ya ha compartido Su apoyo a Ali En el papel En declaraciones a Yahoo Snipes compartió Que cree que el actor Encajará muy bien Hemos hablado El tema de su elección No fue entre nosotros Estoy de acuerdo con eso No ando por ahí Como Blade Así que no estoy apegado Al personaje de esta manera No siento ninguna pérdida emocional Cero Y estoy feliz De que lo hayan vuelto a elegir Y es más probable Que haga un gran trabajo Muy bien Muy bien Muy bien Wesley Snipes Muy bien Wesley Snipes Muy bien Muy buena postura Me gusta Ojalá Ojalá Todos los fans De estas cosas Fuesen igual que tú En plan Si yo ya no soy Blade A mi que me cuentas Me alegro de que vayan A rescatar al personaje Y ya está Pase de antorcha Totalmente Correcto En plan Te paso el testigo Tienes mi bendición Que lo hagas bien Y ya está Me parece muy bien Me parece muy bien Quiero ver a Anthony Estar bebiendo sangre Como la leche de Debois Correcto Luces estroboscópicas Se llaman Vale Ok Pues eso Bueno me habéis entendido Hostia Yo me pregunto De donde van a sacar Los vampiros En el UCM Será Morbius Que empieza a crear vampiros Se supone Que de En el En los cómics Se supone Que en los cómics Los vampiros Salían por el libro Este de De WandaVision Que no me va a salir El nombre ahora Como se llamaba El libro de WandaVision Coño Que se supone Que lo ha destruido En Doctor Strange Pero yo que se Como se llamaba El puto libro El Dark Hole El Dark Hole Correcto Se supone que en los cómics El Dark Hole ¿No? O era el Necronomicon No se si el Necronomicon Existe En Marvel Ahora mismo Me quiere sonar Que el Dark Hole Era Era en los cómics Lo que creaba Los Los Vampiros Y los hombres lobos Y no se que Pero no se cuantos ¿No? Bueno Morbius un vampiro Como tal No es Ya Si es verdad Es como Si Bueno Si Correcto Si Ya Nadie igualará La escena de West Snipes De las gafas Ya Mira Si De Inilias Insider Certificada Como yo en Tailandia Correcto Bueno chicos Buenas tardes Acabo de veros en Youtube Por cierto Team Baldrada Con Dragones y Mazmorra Se ve que subir ese hype Que quiero veros jugar Una partida de rol No me da cuenta Vale Zaira Yo no soy muy de rol Lo tengo que admitir No Pero porque quizás No he dado con un Con un Dungeon Master Que me haya dado una partida En la que yo me lo haya pasado bien Porque yo Me he aburrido un poco En las partidas de De y de Que he echado Y eso que yo era un poco El payasete Vale Yo iba con un colega Y nos hacíamos dos enanos Y éramos un poco Los que le dábamos un poquito De chispa A A la partida Que de hecho he visto gente Bueno Hacemos este paréntesis He visto gente quejándose De que en el trailer De Dragones y Mazmorras Había mucho humor Que Tiene que ser serio Y yo pensaba eso Pensaba en plan De madre mía Echar una partida de rol Con esta gente Tiene que ser un coñazo Espectacular Porque si se quejan de un chiste De verdad O sea Tienen que ser joyita Echar una partida de rol Con gente que es así De amargada Porque joder Se supone que es una partida De y de Pues Si no te lo pasas bien Es un coñazo De verdad No sé No sé Bueno Paréntesis a eso Ok Gracias Taira Muchas gracias por pasarte Buena tarde A ver No El Darkhold Es la adaptación Del Necronomicon De Marvel Si correcto Pero es cierto Lo que he dicho Se supone que la creación De vampiros Y de hombres lobo Y de todas estas criaturas Así Venían por el Darkhold Creo Veremos a ver Veremos a ver Como lo hacen Porque se supone Que aquí El Darkhold Ahora mismo No existe Porque Wanda Se supone Que lo ha destruido Después de la película De Doctor Strange Wanda Destruye El Darkhold Además dicen Que lo destruye En todas las realidades Se lo han quitado De encima El Darkhold Entonces no sabemos Muy bien Como van a introducir Al tema de los vampiros Y esas cosas Bueno Pues precisamente Relacionado con eso Luego tenemos Agatha La serie de Agatha Harkness La serie de Agatha Harkness Que yo tengo que decir Que es un proyecto Que a lo mejor No puede llamar mucho La atención Pero con la actriz Que vimos en WandaVision Y tal A mí dame una serie De Agatha Harkness Y yo la veré O sea Me parece estupendo Me parece bien Me parece bien Ya está Serie de Agatha Harkness No sé qué coño Me van a contar Pero me da igual Estoy dentro Porque ella Me encantó Ella me encantó En la serie de WandaVision Entonces Dame una puta serie Entera de ella Sin duda ¿Qué proyectos Llama menos? A mí Echo A mí también De hecho Echo No me llama Absolutamente nada O sea De verdad Echo Si la quitas de ahí No O sea No haría Ni una Mueca De decepción Ni de tristeza Echo Echo es un proyecto Que no me No me llama Absolutamente Nada Entonces bueno No sé Veremos Lo veremos A ver qué nos ofrecen Pero de momento Sí O sea De todos Sin Pero De todos Y de lejos Es el que menos me interesa Pero saldrá Dark Devil Ya Bueno ¿Y qué? Bueno Entiendo lo que quieres decir Sí Vale Puedes salir Dark Devil Y tal Pero Tiene que salir mucho Para salvarme O para que me dé Mucho interés Por verla ¿No? También me da la sensación De que Dark Devil Lo van a meter en todos lados ¿No? Porque también va a salir En Sea Hulk Me da la sensación Un poco De que Dark Devil Lo van a meter en todos lados ¿No? Mira lo que dice Biohacks En todos los proyectos random Meten a Dark Devil Sí, sí Eso es No sé Veremos a ver Qué pasa con Dark Devil Pero bueno Dirán que se han escapado Unos pocos De los vampiros Puede ser Yo espero que Agatha Que en Agatha Salga Wanda Estaría Estaría bien ¿No? No sabemos muy bien Qué pasará con Wanda ¿Qué pasa con Wanda? ¿Vosotros creéis Que la Wanda Maximoff Del 616 Ha muerto? ¿O no? ¿Creéis que está muerta? En Doctor Strange ¿Vosotros creéis Que la Wanda Del 616 Nuestra Wanda La que conocemos Está muerta? Yo creo que sí Yo en un principio Pensaba que no Porque justo cuando muere Sale como una luz roja De como de su poder Pero No sé Cuanto más lo pienso Más creo que está muerta Y que si la volvemos a ver Será otra Wanda De otra realidad ¿Sabes? Te lo mostraría bien Si muere Ya Eso también Es algo que me raya Si no te muestran Cómo muere Es que no ha muerto Eso sí que es verdad Que es una máxima En este tipo de productos ¿No? Si no has visto el cadáver No ha muerto Y ya está Correcto A mí de todo eso Casi me llaman A mí de todo esto Casi me llaman Blade y Thunderbolts Y ya Solamente esos dos proyectos Te llaman Pez con Púa Bueno Bastante pesimista Ni comentar Ni comentar que en los cómics Echo Es la portadora Del Fénix Ahora Hostia Bueno pero no sé Si lo adaptarán Eso sí tal cual ¿No? O sea el Fénix Ahora mismo no tiene Mucho sentido meterlo Solo en tres series Y con mucha distancia Entre ellos Ah Dices lo de Dark Devil ¿No? Miragros Puede ser Fuera coñas La serie será con Subtítulo a full ¿No? Porque la protagonista Es sordo muda Pues de Sí Sí ¿No? La serie de Echo Echo es sordo muda Pues sí Puede ser que la serie sea Con subtítulo a full Sí Puede ser Puede ser ¿No? Que lo hagan pues como con Con Makari ¿No? Con Makari en En tal Yo me veré todo Sí sí No os confundáis Que yo diga que Echo Es la que menos me interesa No quiere decir que no la vaya a ver Yo la veré Lo hemos dicho antes Que yo estoy pagando Disney Plus Jeje Y yo pago y lo veo ¿Sabes? Y ya está Luego ya me puede gustar más o menos Pero verlo lo voy a ver Y si no me gusta Pues bueno Pues no Tranquilo Si al mes siguiente tienes otra cosa Ya está Pero sí Verla la veré Si total ya ves tú Si va a ser Pues Yo verlo lo veo Yo verlo lo veo Ya no sé si en cine O me espera que salgan Disney Plus En caso de las películas ¿No? Pero verlo lo veo todo Sí sí O sea Yo creo No hay ningún producto de Marvel Ahora mismo Que yo diga Esto no lo veo ni de coña No porque lo tengo en Disney Plus Y un día o una tarde Pues me lo veo Ya está Ya está No pasa nada No pasa nada Me huele a que el evento De ahora de los cómics Va a ser la explicación Que le dan al UCM Para el origen de los mutantes A ver Todo Todo Tiene pinta De que va O sea Todo tiene pinta No Todo va a Secret Wars Y además Llamándose la saga del multiverso Y Secret Wars Siendo En teoría Secret Wars Es Simplificándolo mucho Es un colapso ¿No? Del multiverso Es como un choque Entre las tierras Y se lía parda ¿No? A lo mejor Después de Yo creo que Después de eso Es cuando Vendrán los mutantes Las Secret Wars De Hitman Sí Sí Las anteriores Las anteriores Era una fumada De 20 porros De Voy a meter en un sitio A todo el mundo A que se pelee ¿Sabes? Sí Las anteriores Secret Wars Fueron una Bueno En fin Y de hecho Bueno Las nuevas Secret Wars Por así decirlo Eso es Es como el crisis En tierras infinitas De Marvel Por así decirlo Por simplificarlo mucho ¿No? Es el crisis En tierras infinitas De Marvel Entonces Tiene sentido Que estamos viendo Durante todas estas series Todos estos productos El colapso Del multiverso No sé qué El colapso Correcto Si lo decimos otra vez A lo mejor aparece Valdarada por el chat Decir el colapso Tres veces Y aparece Valdarada Pero Todas estas Fases Van del tema Del multiverso Y tal Entonces al final De todo el tema Del multiverso Lo resolverán Porque no nos engañemos Los multiversos Están muy guay Pero es un cristo Es un cristo A la hora de Pues eso De continuidades De cosas Que no cuadren De cosas Que se contradigan Una de otra Entonces al final La manera de poner orden Que es lo que hizo DC Con crisis en tierras infinitas Fue en plan de Se nos está yendo de madre Esto Crisis en tierras infinitas Reiniciamos Y nos quedamos Con lo que queramos Pues aquí va a pasar lo mismo En Secret Wars ¿No? En Secret Wars Pasará eso En plan de Vale Aquí se va a liar parda Además justo antes De Secret Wars Tenemos Kang Dynasty Que en Kang Dynasty Eso va a ser El festival De las líneas temporales Y de las realidades Alternativas Y en Secret Wars Lo solucionarán Y se quedará un poco Ya todo un poco Más ordenadito ¿No? Tiene pinta De que va a ir un poco Por ahí la cosa ¿No? Jean Grey Supuestamente había muerto En la segunda De X-Men La antigua Y mira tú Que está vivita Y moviendo Si es verdad Si Si bueno Es que Eso Lo de las muertes Lo de las muertes En este tipo de películas Hasta que no veas El cadáver Quemado Y enterrado Puedes seguir vivo Esto Si que es verdad Yo todo Con la universidad Me va a costar Llevarlo todo al día A partir de septiembre Pero verlo Lo veré todo Si hombre Yo creo que al final Lo ves todo O sea Si te interesa Y sigues más o menos Dentro y tal Una película Cada tres meses Ir al cine Cada tres meses Luego si Obviamente Se estrenan Muchas más películas Que no sean de Marvel ¿No? Pero yo que se No se Yo recuerdo Yo Bueno es que ahora Ahora mismo el cine También como Este tipo Está tan caro Tío Tienes que seleccionarlo Un poco Pero bueno Pero es que Aunque no vayas al cine Si Ahora mismo Ya tienes Doctor Strange En En Disney Plus Si es que tú Ahora mismo No te hace falta Ni ir al cine Tienes Disney Plus Y te esperas Un par de meses Y la tienes en Disney Plus O sea que Y la ves en casa Cuando quieras Ya está No pasa nada Avengers El colapso Ojo Yo la peli Avengers El colapso Estoy dentro Madre mía Valdrada tú Cada vez que mencionen Lo de El colapso Del multiverso A Valdrada Le va a dar un Le va a dar una erección Las Secret Wars Nadie sabrá Por qué van a ser Por qué van a ser Porque son secretas Bueno Capitán América ¿Cómo vais con hype De Capitán América? Yo Bien Porque ya lo he dicho antes Me gustó mucho la serie De Falcon y Winter Soldier Me gustó Sam Wilson Como Capitán América Me gusta O sea Bien Ya está O sea Sí La película de Capitán América Esta The New World El Nuevo Orden Mundial Nuevo Orden Mundial Bueno Veremos a ver qué pasa Hemos visto que El Capitán América De Sam Wilson Va un poco En contra ¿No? De Pues ese Ese status quo De la política Y Y Y tal De Estados Unidos O sea Es un poco Es un poco La otra cara De la moneda ¿No? Del patriotismo Americano Aquí viene un poco Es otro tipo de patriotismo Es el patriotismo Bueno ¿No? Es un poco Pues eso Lo hemos visto en la serie De Falcon y Winter Soldier Aquí viene un poco Pues eso A desafiar este Este nuevo orden mundial Bueno Veremos a ver qué pasa Veremos a ver qué pasa ¿No? Veremos a ver qué pasa Un poco bajo La de Falcon y Bucky Es la serie que menos me gusta Biohacks Zero hype Bueno Nuevo orden mundial Estaría guapo Que adaptasen la saga Del Capi de Hydra Por ahí podría ir un poquito La cosa ¿No? No sabemos si Si volveremos a ver a US Agent Ahí O ya lo veremos en Thunderbolts Directamente A lo mejor US Agent Ya no lo vemos Hasta Thunderbolts Seguramente La veré Pero me gustaba más El anterior Capitán América Hombre Es que A ver Sí Es que además Chris Evans Ha sido un Capitán América Increíble Yo tengo Yo tengo claro Que en algún momento Siendo como es Marvel En algún momento Marvel Nos va a dar Una serie O una película Yo creo que Yo creo que Queda mejor en formato serie Del Capitán América De Chris Evans Devolviendo las gemas Del infinito A sus A sus Momentos Temporales Siendo como es Marvel Seguro que hace eso No sabemos cuando lo harán En unos años No sabemos cuando lo harán Pero en algún momento A lo mejor lo hacen en formato animado Tipo con la animación de What If No sabemos como Pero yo creo que en algún momento Esa serie La van a hacer Estoy 100% seguro De que tarde o temprano Eso lo vamos a ver Se han guardado esa carta Y se la van a guardar Y en algún momento La vamos a ver Segurísimo La villana será Xaron Carters Puede ser Puede ser Y Robert También volverá como Iron Man No lo dudéis Puede ser En Secret Wars En Secret Wars En Secret Wars Es el momento Ni Multiverse of Madness Ni pollas Que la gente Con Multiverse of Madness Era cuando se estaba haciendo Las pajas mentales De De movidas multiversaries Y tal El momento de verlo Es en Secret Wars Que es realmente Donde vamos a ver Pues eso El colapso De los multiversos ¿No? En Secret Wars Secret Wars Puede ser Puede ser no Secret Wars Debe ser El nuevo Endgame Y el momento Y el momento de Endgame De Vengadores Reunidos Lo van a repetir En Secret Wars Tirando de eso De que te va a aparecer Robert Downey Jr. Haciendo de Iron Man Te van a poner otra vez aquí Y se van a hacer Del Capi Y nos vamos a hacer Todos caca encima En el cine ¿Sabes? De emoción Entonces probablemente Entonces probablemente En Secret Wars Se saquen el Nepe Se saquen el Nepe Y hagan algo así Que sea El nuevo momento Endgame Que nos dejó a todos En el cine Flipados ¿No? Pues seguramente Lo hagan aquí Lo hagan aquí Compro esa serie Ebe Gracias Kevin Feige Llámame Como si no lo tuviese pensado Ya Kevin Feige ¿Sabes? Kevin Feige Eso lo pensó Hace 10 años Ya Pero bueno No lo dudes Sí, correcto Los rumores decían Que el Capi Volvería después De esta peli Para la próxima A ver A mí lo que no me ha quedado claro Y lo que no me gustó Hubo una cosa Que no me gustó Y es Que una vez Sam Wilson Ya acepta En la serie El cargo El rango De Capitán América Y se convierte En Capitán América Ya Públicamente ¿No? Me faltó Una reunioncita Con el Con el Con el viejo Capi ¿Sabes? Me faltó una reunioncita En plan de Y el Capi El viejo Capi El viejo Chris Evans Dándole la mano Y diciéndole Ole tu polla Sam Adelante ¿Sabes? Me faltó eso Si Si en la serie De Falcon and Winter Soldier Hubiesen sacado Al viejo Capi Porque el viejo Capi Está por ahí El viejo Capi Sigue por ahí Está vivo ¿Por qué no lo sacaron En la serie? Tendría Hubiese tenido Todo el puto sentido ¿No? O sea Lo de Osadía Bradley Y todo eso Me encantó Lo de Osadía Bradley Fue la polla Me pareció la polla Pero Me faltó El viejo Capi Me faltó El viejo Capi Hay un cameíto Diciéndole a Sam Adelante Capitán América Y Y ya estaba Un momento La grimita Y todos a flipar ¿No? Me faltó un poco eso Pero bueno No sé si lo veremos En algún momento Seguramente sí Seguramente sí Los rumores Vale, sí Aquí Ok Sí, justo ahí me refiero Sí, lo de Secret Wars Andrew, Galfiel y Toby Para Secret Wars O si También es el momento También es el momento De hacerlo, sí Andrew y Toby Como Con Iron Man Y el Capi Es que eso puede ser Espectacular Eso puede ser Espectacular Capi viejo Parece Clint Eastwood Es verdad Tiene ahí un ramalazo A Clint Eastwood Secret Wars No será Endgame Será más rollo Avengers 1 La Avengers Endgame Se la guardan Para la saga Que harán Con los Celestiales Que será la próxima Según parece Los nombres registrados Bueno Pero me No digo que fuese Endgame Me refiero a que En Secret Wars Que va a ser El final De la saga Del multiverso Nos tienen que dar Un momento Endgame Momento Endgame Me refiero a eso A un final épico A tope de cameos Marvel ya Sacándose la chorra Y dándole igual Absolutamente todo Te saco a Chris Evans Te saco a Robert Downey Union Te saco a todo el mundo Porque Después de Secret Wars Tocan Tocan Toca Punto y aparte ¿No? Toca punto y aparte Toca poner orden Nos quedamos con lo que nos interesa Y lo demás ya fuera Si no lo haces en Secret Wars Ya no lo vas a poder hacer después Entonces El momento es hacerlo en Secret Wars ¿Vale? En fase 6 Huele a Eternals 2 Y Sanchi 2 Si A ver Tened en cuenta Que de fase 6 De fase 6 Solo hay Estos 3 Obviamente Habrán muchos más Anuncios Aquí faltan muchas cosas Por anunciar Solo Aquí nos han dado Solo 4 Fantásticos La de Kang Dynasty Y Secret Wars Pero 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 Durante 2024 Y 2025 Habrá mucho más Habrá Aquí faltan muchas cosas Aquí faltan muchas cosas No sabemos si nos lo dirán En la de 23 O ya en la Comic Con del año que viene ¿Sabes? En la Comic Con del año que viene Pero bueno Pero de momento nos han puesto Estos 3 productos Obviamente sí Eternals 2 Sanchi 2 Faltan muchas cosas Aquí faltan muchas cosas 8 proyectos más Está confirmado eso Ya Que son 8 Me lo creo No me sorprendería En absoluto Que fuesen 8 Sí, sí Proyecto por mes O sea Es que esto es espectacular La de Marvel es Se la suda todo Se la suda todo Vale Sí, sí Ok A ver Marvel Vale Ah, bueno A ver Vamos a ver Secret Invasion Midnight Suns Es verdad He visto He visto antes un tweet Pero me parecía un poco Invent De posibles cosas Posibles anuncios Para la de 23 Me parecía bastante invent Entonces no le he dado Ningún tipo de credibilidad Pero sí Midnight Suns Salía ahí Por ejemplo Pero bueno, sí Por lo menos Eternals 2 Sanchi 2 No sé Tiene Aquí faltan muchas cosas La de Spiderman Por ejemplo Lo hemos dicho antes Que no está aquí No está tampoco No está Lo de Lo de Armor Wars Que puse yo El tweet En plan de ¿Dónde está el tweet? Espérate Aquí War Machine Viendo como Kevin Feige Presenta todos los proyectos De Marvel Menos Armor Wars ¿Sabes? ¿Dónde está Mi puta serie? ¿Sabes? Faltan cosas Faltan cosas Faltan cosas Faltan cosidas Deadpool 3 También Deadpool Habrá que ver Cómo lo meten Sí Deadpool A ver cómo lo meten Han registrado el nombre Sí La movida de rumores Es que es eso Por lo visto Han registrado muchos nombres Pero creo Que la gente se vino muy arriba Con lo de los registros De los nombres Y lo ha registrado No era Marvel Studios Creo Creo que lo había registrado Marvel en general Entonces eso quiere decir Que lo pueden usar Tanto para películas Serias Pero también para videojuegos O otros proyectos O sea No quiere decir Que todo lo que han registrado Los nombres esos Que salía en la lista De nombres registrados Sea para películas O series ¿Vale? Pero bueno Pero sí Pero seguramente La gran mayoría sí ¿Vale? Seguramente la gran mayoría sí Pero que no nos lo tomemos 100% confirmado Eso porque Puede ser para más cosas Va a ser espectacular esa Y es normal que se la guarden Porque va a requerir De una de efectos especiales Que requiere de Infinity War Y Endgame juntas ¿Cuál? Ah La de la saga La saga Eternity Saga Sí Claro Con todo el tema de Imagino que ya será Tema de los celestiales Y todo ese tema Cósmico Que eso puede ser ya Tremenda fumadísima O sea Esa saga A mí todo el tema De los celestiales Y todo eso Me llama mucho Y además Cuando ya te presenten aquí A los cuatro fantásticos Está claro que Lo siguiente después de esto Es pues eso Celestiales Que aparezca Galactus Y nos Y nos muramos todos ¿Sabes? O sea Galact correcto Eso es Biohacks Justo lo acabo de decir Galactus Ahí se viene Ahí se viene Eso es Bueno Pues eso Secret Invasion Me llama bastante La verdad Creo que también es Secret Invasion Sí que era serie ¿No? Secret Invasion Era serie A ver Confirmamos por aquí Daredevil No sé qué No sé Joder ¿Dónde está el de Secret Invasion? No está por aquí Aquí Original serie Sí Ok En streaming Primavera de 2023 Bueno Secret Invasion A mí es un arco Que me gusta mucho Y creo que Necesario Para darle un poquito De redención A los Skrulls Que pasaron Como sin pena Ni gloria En En la película De Marvel La verdad En la película De Marvel Entonces Me Quiero Quiero ver un poco A los Skrulls Hijos de la gran perra ¿No? Que es lo que son Que en Marvel Salieron Pasaron sin pena Ni gloria Entonces guay Oye ¿Estáis de vacaciones En el podcast? Que hace tiempo Que nos veo publicados nuevos Ya ¿Sabes lo que pasa? Biohacks Que Como Desde que hacemos Directos en Twitch Todos los directos Que hacemos Van como con mucho Apoyo visual De que ponemos fotos Ponemos vídeos Ponemos trailers Me parece como que En formato podcast No quedan bien Entonces Hay muchas cosas Que no las subo Subo Pues cosas muy puntuales Pues el debate de Thor Y cosas así Pero es que Creo que son cosas Que En iVox En podcast Pues eso Cuando digo Vamos a ver esta foto Vamos a ver este vídeo Como que en podcast Como que no tiene mucho sentido ¿No? Subirlo No sé No sé Me da esa sensación Pero bueno No sé No sé si subir las cosas A iVox Al podcast La verdad Igual lo hago No sé Prefiero que la gente de iVox Vaya llegando aquí Y vaya viniendo aquí ¿Sabes? Como tú Biohack Pero no sé Me da la sensación De que no tiene mucho sentido Poner estas cosas En En iVox Aparte ¿Qué es eso? Llamarlo podcast Al final es Yo sacaba el audio De aquí Y lo subí a iVox Y pues eso Pues quedaba un poco De esa manera ¿No? No sé No sé No sé No Lo he pensado Lo he pensado muchas veces En plan de Joder No sé si subirlo A iVox ¿No? Y hay cosas que digo Venga sí Esto lo subo Pero otras cosas Me quedo un poco En plan de No sé si tiene sentido Subir esto Bueno Pues eso Secret Invasion Sí que me llama Por el tema de los screws Darle un poquito más De importancia Y de Pues eso Un poquito de De chicha A los screws La serie de Echo No me llama nada No me llama nada Veremos a ver Oye La veremos No No perdamos La La El rumbo De Marvels De Marvels Pues sinceramente Me llama más Por ver a Por ver a Miss Marvel Por ver a Kamala ¿Sabes? Por ver a Iman Belani Otra vez Que me cae muy bien La muchacha Que ver a A Esta otra A Brie Larson Capitana Marvel Que no me gusta nada La verdad Es un personaje Que no me gusta Pero porque me cae mal ella Es que Con Capitana Marvel Tengo ese problema Que la veo La veo y me cae mal ¿Sabes? Que Entonces no conecto con ella Me cae mal Veo a Brie Larson Y me cae mal Lo siento De verdad Lo siento Es que no puedo No puedo Y Y sin embargo Kamala Iman Belani Miss Marvel Pues me cae muy bien Entonces ¿Me cae mal por la actriz O por el papel que le han dado? Creo que es por la actriz Creo que es por la actriz Porque el papel que le han dado Bueno El papel al final Tampoco Pero es Pero tampoco es por la actriz Porque no la No sé Es que La veo como cara De que me cae mal No sé por qué No tengo una explicación Muy lógica Para ello No sé La veo y me cae mal No conecto No me gusta No sé No sé Fíjate Miss Marvel Yo sé que es una serie Que no es ni mucho menos perfecta A mucha gente en el augustado Y tal Pero yo tenía mazo ganas de verla Porque la chiquilla De Iman Belani Es que la veo Y me cae bien Tengo como No sé Me da mucha ternura A ella Entonces digo Pues me apetece volver a verla Capitana Marvel Es que la veo aparecer Y digo Ay Es que me cae mal Me cae mal ¿Sabes? Yo el problema que tengo Es que me causa indiferencia Y no me la creo Como Capitana Marvel A ratos sí A ratos no Sí Es verdad Es verdad Porque es que además Como que quisieron darle mucho bombo A Capitana Marvel En plan de No, no Es el personaje más poderoso de Marvel Y todos los demás a comer mierda ¿Sabes? Es como bueno Vale Pero no sé Demuéstramelo un poquito O sea Que Sí Es un poco como que no me la creo Pero que no me creo incluso al personaje ¿Sabes? No me creo al personaje No sé Tengo problemas con Capitana Marvel De momento no Y he intentado volver a ver la peli Es que no hay manera No me gusta No me gusta No me gusta, tío Mira, o sea Me gustan muchas mierdas Pero esa Pues no me gusta Dejadme que haya algo que no me guste Entonces, bueno Esta película Pues no sé qué van a hacer Imagino que juntarán A la Mónica Rambeau A la Capitana Marvel A Brie Larson ¿No? Y a Miss Marvel ¿No? Por eso se llamará The Marvels ¿No? Entiendo que irá un poco por ahí la movida ¿No? Es un proyecto que Me causa un poco de indiferencia Me da un poco igual Me da un poco igual Creo que a la chica Nos la van a presentar En Wakanda Forever ¿No? Y pues en Ironheart Pues no sé Nos contarán su historia Más a detalle No tengo ni puta idea La verdad Me da un poco igual Ironheart No tengo No tengo No tengo un hype Ni nada Pues bueno Está ahí Ok Pues la veremos Y a ver qué pasa ¿No? Vale ¿Y Armor Wars? ¿Qué ha sido de ella? Sí, lo he dicho ahora Hace un momento Sí, Armor Wars Pues no se sabe nada La han olvidado La han olvidado Se han olvidado De Armor Wars Totalmente No sé si eso es bueno O es malo Pero Pero sí Nos hemos olvidado Totalmente De tal Ironheart Si es La del principio De los cómics Puede ser muy chula Y graciosa En los cómics La IA Es Tony Stark Ah Bueno Vale Ok A ver Bueno A ver qué rollito le dan A ver qué rollito le dan A ver Parece que También toda Toda esta fase Que estamos viviendo Hasta ahora Incluso aquí Vemos cosas también Está también muy enfocada En presentarte Pues a A los A los personajes Jovenazos ¿No? De Marvel Un poco también enfocado A A esa película Que se lleva rumoreando Mucho tiempo Que tampoco aparece De momento Que es la de los John Avengers ¿No? No sé si Ironheart Forma parte de los John Avengers Creo que sí Y bueno Pues es otro Otro Personaje más De estos Jovenazos Que vienen un poco A hacer el relevo De los Vengadores Principales Para Esa película De John Avengers Que veremos Si llega A ver cuando llega ¿No? Bueno Veremos a ver Eh Genie Genie Brave Gracias por el follow Bienvenido Bienvenida Ahí a pasar un buen ratito Daredevil Aquí viene lo gordo Daredevil Daredevil Eh Born Again Lo bueno de aquí Es el subtítulo ¿No? Eh Muy buena noticia Confirmado Una serie De Daredevil Además creo que Son 18 capítulos O sea Va a ser una serie Larga De cojones 18 capítulos ¿No? Me parece que he visto Yo en algún lado O sea Espectacular Y Born Again Born Again El El comicaso El comicaso De Frank Miller De Daredevil Muy interesante Muy interesante Eh El otro día lo hablaba yo Con Valdrada Y decía Pero si Born Again Fue la tercera temporada De Daredevil Bueno Tuvo cosas Tuvo cosas De De Born Again Pero al final El El conflicto importante De Born Again Creo recordar Que es Que Kingpin Descubre La identidad secreta De Daredevil Y ahí se viene Toda la movida ¿No? Eh Entonces Si la serie Adapta Ese Ese arco Bien También lo que dice Biohacks ¿No? Habrá que ver Si Disney está a la altura Si saben adaptar Un arco un poco tan crudo Y tan serio Vamos a ver Como lo hacen Vamos a ver Como lo hacen Pero de momento El hype Está por las nubes ¿Eh? Con esta serie De Daredevil Parece que Daredevil Va a ser un personaje Bastante importante Por eso Porque no solo va a tener Su propia serie De 18 capítulos Sino que lo vamos a ver En Seahulk Lo vamos a ver En Echo O sea que Va a ser un personaje Recurrente Entonces bueno Eso mola Porque el personaje Daredevil Mola mucho Encima El actor Que lo va a interpretar Que es el de la serie Me gusta mucho A mi me gustó mucho Que lo rescatasen En No Way Home Así que pues Me parece una maravilla The Burning Game Tendrá el nombre Si Es probable Es probable Pero ya nos ha O sea Deberíamos estar Acostumbrados A estos ¿No? Al final Nos ha pasado Con muchos Con muchas cosas ¿No? Civil War La era de Ultron Al final Cogen conceptos Y bueno Pues hacen su Adaptación libre De Marvel Que eso es algo Que yo siempre he defendido En plan De bueno Los cómics son una cosa Y las series son otras cosas Yo siempre lo he defendido Eso Hasta que de repente Me dijeron No El universo del UCM Es el 616 Dije Se me ha ido a tomar Por el culo El argumento Si tú llegas Y al universo Del MCU Dices que es el 616 Ya te has cargado Ese argumento De bueno Es que no Esto no tiene que ser Como en los cómics Llámalo 617 O 615 O 342 Pero no lo llames 616 Coño Pero bueno En fin Pues eso Veremos a ver Que adaptación hacen Con Born Again Si vas a adaptar Algo de Daredevil Lo primero que te viene A la cabeza Es Born Again Es posiblemente El mejor cómic de Marvel El mejor Y el más conocido Probablemente Sí es verdad Es verdad Dan Defensor Correcto Dan Defensor Hostia Madre mía Dan Defensor Os imaginarais Que lo tradujesen Aquí en España Así Como Dan Defensor Como han hecho Con Julka Hostia Dan Defensor Nacer otra vez Hostia Que sería duro Sería duro Bueno Y Thunderbolts Thunderbolts Que pues Ya nos los han Nos han ido dejando pistas Nos han ido dejando miguitas De Thunderbolts En la En la serie esta De Falcon y Winter Soldier En la película De Black Widow Y tal Pues ya tenemos cositas Ahí de los Thunderbolts Los Thunderbolts Que para que no lo sepáis Por simplificarlo mucho Son como una especie De Pues son como El escuadrón suicida Con unas comillas Un poco grandes De De Marvel ¿No? Eh Pues eso Un grupo de De villanos Eh Actuando un poco Eh Pues Mandados por El gobierno Por esta ¿Cómo se llamaba La ¿Cómo se llamaba La El personaje De esta mujer Que presentaron En En Falcon y Winter Soldier No sé qué Alegra Dufon Den O algo así ¿No? Pues esa mujer ¿No? Parece ser que es un poco La La que será la líder De los Thunderbolts Al final El escuadrón suicida De Marvel Son los Illuminati Eh Si No veo fallas En tu lógica Dainilia Correcto No veo fallas En tu lógica Bueno Valentina Alegra Dufontaine Correcto Eso es Eso es Eso es Eso es Bueno Pues veremos A ver Thunderbolts Tiene buena pinta Puede estar bien A ver qué personajes Meten Qué personajes Porque aquí es un poco Aquí pueden meter Un batiburrillo De personajes Y que Y que le sude la polla A todo ¿No? Entonces veremos A ver qué personajes Nos meten aquí Y ya está Ok Eh Bueno Y con esto Acabaría la fase 5 No creo que acabe aquí La fase 5 Aquí me falta algo Porque a terminar La fase 5 Con un Thunderbolts Sería un poco raro Y en julio A ver Ah Bueno Esto es julio 2024 Y en noviembre Llegan los Cuatro Fantásticos Aquí Yo creo que falta algo Pero claro Entre julio y noviembre No hay tanto tiempo ¿No? Entre julio y noviembre No hay tanto tiempo Pero ¿No lo veis un poco raro? Como final de fase Thunderbolts No sé A ver Que puede que En Thunderbolts Se lie parda ¿No? Pero me parece Como un final de fase Un poco raro ¿No? Bueno Veremos Veremos Es porque ya nos vamos A fase 6 Depende si Del Capi Deriva a Thunderbolts No sé Bueno Veremos a ver Que pasa con Thunderbolts Porque luego Ya llegamos a Cuatro Fantásticos Tengo que decir Que esta serie Esta película Me llama Mucho Me llama mucho Tengo muchas ganas De ver Tengo muchas ganas De ver Cositas Quiero Quiero ver Cositas De De cuatro Fantásticos A ver Que pasa A ver Que pasa Tengo Quiero ver Quiero ver Y nada Y lo que hemos dicho Kang Dynasty Que ahí pues Kang Sería La paredísima Sería La paredísima Y Secret Wars Que ya pues Pues eso Esto ya lo hemos comentado Antes lo que Lo que se viene Un poco Aquí Yo creo que Además tened en cuenta Que esto van a ser Estos dos grandes eventos De Kang Dynasty Y Secret Wars Son el mismo año Uno es en mayo Y otro es en noviembre O sea Tienes ahí Nada Esos seis meses De diferencia En seis meses Dos películas De los Vengadores Y no poca cosa Kang Dynasty Y Secret Wars O sea Esto va a ser espectacular Si no hay retrasos Que ya sabemos un poco Que bueno Estos son fechas Orientativas Y aproximadas A lo mejor hay retrasos Y tal Pero bueno Si el calendario Se cumple Tener estas dos películas En un Periodo de seis meses Esto va a ser Una puta locura Va a ser una puta locura Así que Muchas ganas De esta De esta fase seis También mete Entre medias Todo Star Wars ¿Tú correcto? Si Es verdad Entre medias Hay que meter Todo lo de Star Wars Que de momento En la Comic Con Por eso he dicho antes Que la Comic Con Ha sido un poco Marvel Con Porque de Star Wars Tampoco han dicho nada Me imagino Que en el D23 Nos mostrarán Un poquito más De cosas De Star Wars Porque Porque si si Entre medias Métete Todo lo de Star Wars Es que va a ser Es flipante Lo de Disney O sea Yo lo llevo diciendo Mucho tiempo La suscripción A Disney Plus La suscripción A Disney Plus Es la más rentable Pero sin Ningún tipo De lugar a dudas Es increíble Es increíble Bueno yo ahora mismo Además yo ahora mismo Estoy gozándolo Con The Orville Que El que siga el canal Os la he recomendado Muchas veces Esta temporada De The Orville Está siendo una Puta fantasía De verdad Que maravilla de serie Y que pena Que tenga tan poca Repercusión Y que la gente No la conozca Porque The Orville Es absolutamente increíble Me encanta Monopolio ¿Dónde? Si si Es que es increíble La gente está Muy estética Con Krasinski Y Blunt Y a mi me parecen Un pan sin sal Veremos a ver El casting De los cuatro fantásticos Final Si mantienen a Krasinski Si meten a Blunt No sabemos muy bien Que va a pasar Con el casting De los cuatro fantásticos Tiene pinta Por unas declaraciones Que hizo Kevin Feige Cuando hablaron De lo de Doctor Strange Que dijeron Que lo de Krasinski Pues habían aprovechado Que era el multiverso Para meterle Y darle un poquito Ese Ese cameo A los fans ¿No? Un poco para Porque lo de Krasinski Era un fancast Que llevaba muchísimo tiempo Diciéndose Y dijeron Bueno Pues como esto es El multiverso Vas a meter Aquí a los Illuminati Del multiverso De tapadillo Pues Mete a Krasinski Dejamos a los fans Contentos Y ya en el casting Oficial De los cuatro Fantásticos Final Veremos Que hacemos ¿No? Son las declaraciones Que hizo Kevin Feige Al respecto Y creo que va a ir Un poco por ahí La cosa Seguramente No sea Krasinski Y Blunt En teoría Como dice Dainilia No quiere saber Nada de superhéroes Pero bueno Ya sabemos Como va esto Ya sabemos Como va esto Que Natalie Portman Tampoco quería saber Nada de Marvel Y Así que bueno No No Esas cosas Al 100% Nunca nos las podemos tomar Porque aquí Todo el mundo Tiene un precio Y Marvel Puede pagarlo Así que Ya está Van a tener que pedir Permiso a Disney Para publicar series Sí La verdad O sea Disney Ahora mismo Tiene que estar En plan Bueno Marvel Star Wars Podemos Podemos Un poquito De descanso Por favor Es increíble Es increíble Es increíble Bueno pues Maravilla La verdad que Yo estoy muy contento Con el Con el calendario De Marvel Creo que faltan Muchos proyectos Por anunciar Que probablemente En la D23 Nos los confirmen Y ahora Si queréis Vemos El trailer De Uy ¿Quién ha borrado? ¿Qué tweet? Era este Que lo han borrado No sé cuál era Pero lo han borrado Un poco Un cobarde Bueno Vemos el trailer De 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 Hulka A ver Que estaba por aquí De Hulka De She-Hulk De la abogada soltera Lucha por su cliente Lleva minifaldas atrevidas Pero es autosuficiente A ver ¿Dónde me voy a estar? ¿Dónde me voy a estar? ¿Aquí? Ah Bueno Vemos el de Wakanda Vemos primero El de Wakanda Forever Vemos el de Wakanda Forever Anda por ahí El trailer Sí Lo he comentado antes Sí Biohacks El de Quantum Mania Pero es que está Está tan mal grabado Que no quiero ni ponerlo aquí O sea Si estuviese Un poquito mejor Bueno A ver Que este Está tan 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 mal grabado Que es que no merece Ni la pena verlo Ya lo veremos En la de 23 Lo veremos Tranquilidad Vamos a ver este El de Wakanda Forever Cuidado eh Esta película Cuidado Que cabrones Como van aquí Al sentimiento A la lagrimita Con la cancioncita Y todo Eso tiene pinta De que será Como un Homenaje ¿No? Al Black Panther Que ha muerto Como su funeral Incluso Va a haber mucho Lagrimeo Aquí eh Esto será El nacimiento De Namor ¿No? Namor Se ve muy bien Me gusta La verdad Bastante criticado Pero a mi me gusta Como se ve Namor Buenas Acierto Yo soy La reina La reina más poderosa En el mundo Y mi toda La familia Ha ido No he dado A ver Mira La Ironheart Se ve muy bien La verdad Se ve muy bien Esta película Se ve muy bien Esta película Se ve muy bien Esta película Eh ¿Me estás diciendo Que los negros Van de luto De blanco Solo por ser negros? No Pero es verdad Que la cultura africana Y tal El tema de la muerte Y todo eso Eh No es tan tétrico Y tan Tan Como tan pesimista ¿No? Como en occidente Coño Acordaos del meme El meme Que se hizo tan viral Durante la pandemia De De los negros Del ataúd ¿No? Bailando En un funeral ¿No? Porque al final Es otra cultura Y los funerales Y la muerte Pues allí se ve De otra manera ¿No? Es como Es un tránsito A la otra vida Y todo eso Incluso pues Se celebra A lo mejor Podríamos decir Incluso ¿No? Entonces Yo creo que Eso tiene pinta De ser un funeral Y de hecho Eh Creo que aquí se ve Que ella lleva Aquí llevan La máscara de Ahí llevan la máscara De Black Panther ¿No? Yo creo que tiene pinta De que es algo así ¿No? Tiene pinta De ser algo así Bueno Nosotros somos judioquistanos Y ellos no Claro Por eso a eso me refiero O sea que es una Es una cuestión de Cultura o de religión O de como lo quieras llamar Que al final es diferente ¿No? Como sienten ellos El tema de De la muerte Y esas cosas Sí Yo creo que puede ser Un funeral perfectamente Y que vayan de blanco Y estén bailando No tiene por qué ser Sí Porque además Aunque la gente Esté bailando Pues a Esta es Shuri ¿No? Entiendo que esta es Shuri A ella no se la ve contenta Al final Bueno Aquí el sentimiento Es así Yo creo que sí A mí también Al final No vas a hacer Un elfo Con las cejas De ¿Cómo? Al final A ver A mí A mí también Al final no vas a hacer Ah, vale, vale Ah, vale, vale Sí, sí, sí De lo de Namor ¿No? Que Namor se ve bien La verdad que a mí Namor Me parece bastante bien ¿Por qué Namor Ya no es Atlántico Ya no es Mexicano? Bueno Pues porque yo que sé Al final Fíjate El cambio que hicieron Con Aquaman Con Jason Momoa Es un poco también similar ¿No? De repente Aquaman era Samoano Y le sudó la polla Pues aquí es un poco igual Bueno Pues aquí Namor es Eh Eh Mexicano Bueno Lo que aquí te van a presentar Es un poco Una guerra Entre 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 esta Atlántida De Este Namor Y Y Wakanda ¿No? Tiene pinta Este Este es el nacimiento De Namor ¿No? Porque además Se le ven Las alitas ¿Ves? Lleva las alitas Aquí en 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 Se está rumoreando Se está rumoreando Que probablemente Namor Te lo presenten Incluso también Como un mutante Te lo presenten Un poco Como mutante Entonces Puede ir un poco Por ahí La cosa También No sabemos O sea Es rumor Es rumor De Bueno Puede ser Puede ser Pero bueno Ya lo han hecho Con Miss Marvel ¿No? Entonces ¿Por qué no? Puede ser Puede ser Eh ¿Cómo explicará La ausencia De Bozeman? Eso es lo que Eso es lo que La gran pregunta ¿No? Eso es la gran pregunta Lo que también Me gustaría Que me explicasen Es ¿Qué ha pasado En En Wakanda ¿Quién ha sido Black Panther Durante los 5 años Del lapso? Creo que hay gente Diciendo que Que fue la reina La madre Que ella fue Black Panther Nos tienen que explicar ¿Qué pasó Durante el lapso Y qué pasó Con Bozeman? No sé si lo justificarán De que se muera O de que lo matan O No lo sé El caso es que Hay un funeral O sea Por muerto Se le va a dar No sabemos muy bien Cómo Oye que a lo mejor A lo mejor No se Bueno Iba a decir A lo mejor no se rayan Y te dicen que se muere De cáncer ¿Por qué un personaje De la película No puede morir De cáncer? ¿No? O sea Podría pasar Pero Se supone que Él al tener Los poderes De Black Panther Debería ser inmune ¿No? A ese tipo de enfermedades Y tal Igual no es tampoco La mejor opción Esa No ha sido una fumada Que se me acaba de ocurrir Pero no 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 sé No sé Tienen que justificarlo De alguna manera Tienen que justificarlo De alguna manera Y ver Qué pasa ¿No? No Aquaman parece Samoano Pero es Atlantano Bueno Sí Ya Pero Porque Va Atlantis Pero bueno Ya está No sé A mí lo de la estética De Namor Sinceramente Me Me parece Me parece bien He visto incluso Mucho latinoamericano Y mucho mexicano También indignado No entiendo por qué Creo que es por problemas Del actor ¿No? Puede ser Que alguien me corrija Puede ser Que el actor Es que no es muy querido Por allí O algo Porque he visto Mucho mexicano Enfadado Con el tema De O a lo mejor Es porque Yo que sé Porque se piensan Que se toman Como un insulto La representación De la cultura Azteca O yo que coño sé No entiendo muy bien El enfado Pero he visto He visto bastante Mexicano enfadado Con el tema De Namor No sé si es Ya te digo No sé si es por el actor No sé si es por el actor Además Se viene telenovela No olvidemos que Namor Se lía con la señora fantástica Sí Correcto Correcto Se viene Yo creo que el nuevo Black Panther Es mujer Si te fijas No se ve La silueta demasiado musculosa Sino más estilizada De la escena final Sí Cuando sale aquí Con la garra Y no sé qué Lo que no sabemos es ¿Será Suri? Es que a Suri La veo como A Suri la veo muy delgadilla ¿No? A Suri la veo muy delgadilla Esta es Ironheart ¿Verdad? Esta chica Esta es Ironheart ¿No? Que por lo que sea Está en Wakanda Estudiando con Con Suri ¿No? Y aquí es donde se va a hacer Su armadura Pues a lo mejor Pues a lo mejor Suri la enseña ¿No? Suri sabemos que es una puta máquina Y una puta ama Y... Y la enseñará La enseñará Cositas Yo voto por Nakia Black Panther ¿Vale? La Black Panther Es la mujer de T'Challa ¿Vale? No Si se ve todo De puta madre Pero es que creo que Va a haber mucho hate Solo por eso Y yo conozco muy poco Anamor Así que normal Pero pues tampoco Creo que haya sido Necesario cambiar Su origen De la nada Ya Pero Job Kun Tío ¿Cuántos orígenes De superhéroes Nos han cambiado En En Marvel Con respecto A los cómics Si es que El origen de Anamor Es ¿Qué? El origen de Anamor A mí me parece Que este tipo de cosas Aunque puedan ser Un poco polémicas Aunque puedan ser Un poco polémicas Creo que le pueden dar Un poquito de trasfondo A... Porque al final Aquí le tienes que dar Un trasfondo A la relación De Anamor Con Wakanda Por lo que sea Anamor Y Wakanda Están enfrentados ¿Vale? Entonces Pues tienes que juntarlos De tal manera Tienes que hacerte Algo Para que eso Tenga una coherencia Y pase Lo que tenga que pasar Bueno Yo que sé Yo que sé Ten por seguro Que si lo han hecho Es por algo Es parecido a lo que hicieron Con Kamala Correcto Lo que han hecho Con Kamala En la serie De Miss Marvel Han cambiado Han cambiado Su origen Totalmente Y bueno Pues al final Te han dado Un girito Te han dado Una ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? Y bueno Pues a ver ¿Qué pasa? A ver ¿Qué pasa? Ten claro Que si Marvel Hace algo De esto Pues es porque Lo tienen Tienen pensado Lo tienen pensado Esta gente No va improvisando ¿No? Y si lo cambian El origen Es por algo Y es lo que te digo Que el origen De Namor Tampoco es que fuese Una cosa Como a volverse loco De que hubiese Que respetarlo A cien por cien ¿No? Pero Namor Han rumoreado Que va a ser mutante Eh sí Lo he comentado Antes Sí sí Que tiene pinta De que va a ir Por ahí Porque cuando Se le ve nacer Si se para La imagen Que se le ve Se le ve Las aletas En los pies Correcto Eso es Sí No sé A lo mejor No sé No sé No lo sé A lo mejor Namor Es un Es un Nace mutante Y es repudiado De Wakanda Y entonces Él se hace Yo que sé Y tiene ese enfrentamiento Con Wakanda Wakanda no No quiere saber Nada de Namor En vez de tú A saber Qué historias se montan Y qué hacen ¿No? Pero bueno Aquí tienen varias cosas Ya te digo Lo de Tienen que explicarnos Qué pasó En los cinco años Con Black Panther En los cinco años Del lapso Porque ni Shuri Ni Ni Tachala Estaban Fueron Fueron Glipeados Tienen que contarnos La historia De Ironheart Que te la van a presentar Aquí Tienen que contarnos Quién va a ser Mira este plano Este plano De Aquí es un niño ¿No? Aquí es niño Aquí es niño Y aquí pasa adulto El plano este Mola un montón ¿Ves? Y cuando es niño Algo pasa aquí Algo pasa aquí Algo pasa Y veremos Qué Qué tal Y luego estos Que son azules Que parecen Totalmente de Avatar Bueno Ok No sé No sé Estos serán Pues los de Los de Atlantis ¿No? De tal No, no Parece que Namor Es el representante En este mundo Del dios Jaguar O la Pantera De México Y por eso va a tener Roces con el representante De la Pantera Negra De África Eso también lo he leído El rumor Y no sé yo Hasta qué punto Es Invent Y tal No lo sé Según las costumbres De Wakanda Tiene que ganarse El traje De Black Panther En batalla Sí Nos lo dijeron En la primera película ¿No? Que el proceso De selección Del nuevo Black Panther No era En plan De pues ahora Vas a ser tú Pero yo que sé Como en el En el En el Blip Tanto Black Panther Como tal Fueron eliminados Alguien tuvo que Coger el testigo Aunque fuese De manera provisional ¿No? No lo sé No lo sé No lo sé No tengo ni idea La primera película Es El Rey León Sí La primera película Yo la primera vez Que la vi Dije Menuda puta mierda La verdad No me gustó mucho Pero la he vuelto a ver Y bueno Tiene cositas O sea No está mal No está mal No es una película Para volver a ver Muchas veces Pero bueno Tiene O sea Bueno Hay mucha gente Diciendo que esta Va a ser Black Panther ¿Quién es esta? ¿Esta quién es? Esta es la mujer Esta es la que ha dicho Esta es la que ha dicho Eh ¿Quién ha sido? Dainilia Esta es Nakia Esta es Nakia ¿No? Esta es la que rumorean Que va a ser ¿No? Que se supone Que era la mujer De T'Challa ¿No? Vale Ok Ok Vale Ok Bueno Pues sí Podría ser Podría ser Sí Ok Ok Sí La novia de Black Panther Ok Vale Bueno Pues a ver Podría estar Podría ser Bueno Y aquí vemos aquí Las Naciones Unidas ¿No? Y la La reina Liando la parte Me mola mucho la estética Esta de Me imagino que estos serán Los de Atlantis ¿No? Me parece que estos serán Los Atlantes ¿No? Es que además es actriz De caché Me mola la estética Esta De rollo Maya Azteca O tal No sé Me gusta bastante A mí me gusta Me parece guay A mí me hubiera gustado Killmonger Sí Sí Pero Killmonger Claro Es que Killmonger Es un poco Maloso ¿No? Killmonger Es un poco Maloso Tira más por la villanía ¿No? No sé No sé Sí Y llevan el bozal Para poder respirar En la tierra Es verdad Correcto Llevan mascarilla Tienen COVID Tienen COVID Vale Anda y mira Tenemos a este hombre aquí Al Coulson ¿No? ¿Viste que pinta aquí? Bueno Pues aquí estará Vale Nada Aquí pues probablemente Porque se lie parda ¿No? Se lie parda en plan De maremotos Y movidas Y tal y cual Y bueno pues Estará por aquí Esta gente Bueno Vale ¿Ves? Y aquí tenemos Ironheart Haciéndose su Su armadura La escena es Totalmente una rima A la escena de De Tony Stark Haciéndose La La Mark 1 ¿No? La Haciéndose Es totalmente una rima A la escena de Ironman Haciéndose el Mark 1 O sea Mola Mola ¿Ves? Y aquí Haciéndose su Corazoncito Muy bien Mola Vale Mira Esto es Avatar Total Pero me gusta Me gusta ¿Ves? Y aquí Este Este era El ¿Cómo se llama? El El ¿Cómo se llamaba este? No me sale el nombre ahora nunca El mono ¿No? No sé qué mono Nabaku 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 Correcto Una rima Hablas como el youtuber La sombra del imperio Con un sable rojo Carmesí Vale Pues sí Aquí Enfrentado ¿No? Es como Es verdad Es un gafi Es un gafi Como el de Boba Fett Total Otra rima Confirmamos Otra rima Vale Aquí Las Dora Milaje Y estas Estas son Dora Milaje Chetadas ¿No? Esto es como una facción De las Dora Milaje De elite ¿No? Creo que es algo así Se llaman Se llaman De otra manera No estoy muy puesto yo En el tema Pero creo que es Como una facción De las Dora Milaje Top No me acuerdo Como se llaman Pero creo que es Algo así Que si las Dora Milaje Ya son top Pues esto es top To the top ¿Vale? Ok Eh Venga Mira A mí estas A mí las escenas estas De Del namor Mira que bonito Esto mola Joder A mí esto me llama la atención Claro Yo que sé A lo mejor Alguien que sea de México Ve esto como una puta herejía O vete tú a saber Es que no tengo ni idea La verdad Yo de No tengo ni idea Pero bueno No sé Tiene muy buena pinta esto Okoye ¿Vale? Ok Mira se ve Se ve A mí me gusta mucho Me gusta mucho Esa estética Con esas Plumas ¿No? Esas movidas Tío Y aquí se va a liar parda ¿Vale? Mira a ver Que hubiesen puesto Anamor de torero Este es el plano Que decís ¿No? Este es el plano Que decís ¿Verdad? Que 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 no es Que parece como Más estilizado Como de mujer Decís Claro Es que esta es la gran duda ¿Quién eres? ¿Eres una mujer? ¿Eres un hombre? ¿Qué eres? Pero sí Puede ser la que La que ha dicho Dainilia Y la que habéis dicho Todos luego ¿No? La ¿Cómo hemos dicho Que se llama? Nokia O algo así ¿No? Nakia Nokia 3310 Nokia 3310 Correcto Eso Eso Bueno Pues nada Pues Black Panther Pues muy bien Bueno Tiene buena pinta esto Tiene buena pinta Wakanda forever Wakanda forever Ok Muy bien Muy bien Vamos a ver el de El de She-Hulk Lo tenía por aquí También lo retweeté A ver Todos los posters De todas las cosas Ok A ver Espérate Vamos a reducir El tamaño de esto Vamos más rápido Bueno Creo que está más abajo Uy Mira 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 el Rocket Bebe Uy 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 ¿Qué te pasa? Yo te cuido Yo te quiero Madre mía Bueno A ver Eh Hostia Si Hulk Me da una pereza horrible Me parece que miraré El capítulo donde salga Dar débil Y ya ¿Sí? Bueno Mira A ver Vamos a ver A mí este trailer último Me ha gustado bastante Tío Mejor que el anterior Aparte de que se ve mejor Aparte de que se ve mejor Me ha gustado más Vamos a verlo ¿Y qué hora es? Son las 10 Veamos ese trailer Y cortamos tú Se me está yendo la voz ya tú Vamos Se ve mejor Se ve mejor Mejor que el anterior tráiler Que el anterior tráiler Que el anterior tráiler Para la comedia Absolutamente Esta es una jornada de multiversidad que vas a embarcar en ¿Quién es tu mejor ¿Quién es tu mejor amigo? Nicky Ahí rompiendo la cuarta pared ¿Qué? No se ve muy bien ¡Ah! 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 Jen, haz tu cosa Aquí se ve un poco más Sí Bueno Si te gustas o no Tú eres ahora un superhéroe Vamos a hacer esto ¿Sabes aquel amigo que tuve en la escuela? Que era mucho cooler Que te atractivo Me dio toda la atención De todos Hola Creo que estoy orgulloso ¿Es eso lo que me siento? Bueno Va a ser una serie divertida ¡Ojo! ¡Vamos ya! Se viene Dark Devil ahí Bien Además Dark Devil Lo habéis visto, ¿no? Con el traje amarillo Dark Devil Con el traje amarillo Ahí está Para Con el traje amarillo De los Kamiks Muy bien Muy bien Nada, pues eso Pues va a ser una serie Pues divertida Distendida Para echarte unas risillas Y tal Pero Al final Si Hulk En los cómics También es muy así ¿No? Tiene este tono Un poco más de coña De Pues eso De Gamberreo De abogada soltera Lleva faldas atrevidas Y Lucha por su cliente Y es autosuficiente ¿No? Ya está Es que es lo que es Bueno Pues voy a Yo creo que va a estar divertida Va a estar divertida Tiene buena pinta Tiene buena pinta Poco más que decir Porque tampoco conozco mucho el personaje Seguramente haya bastantes guiños Y bastantes cosas A los cómics En el tráiler Pero como no conozco De Sea Hulk Me he leído Dos cómics Y Pues eso Vi que el tono era esto Y dije Bueno Ya está Bueno Lo del CGI Pues bueno Veremos a ver como queda En el En el producto final Veremos un poco como queda En el producto final ¿No? Pero bueno Yo lo veo un poco mejor Sobre todo Hulk A Hulk Si que le se ve Y aquí Yo aquí la veo bien En estas escenas La veo bien Luego en las otras No En las que está en la oficina Con el pelo recogido Y tal Se la veo un poco peor Pero bueno Yo que sé Yo que sé Tampoco es algo que a mí Ya te digo Lo he dicho antes No es algo que me saque De la serie Ni me Ni me moleste Entre comillas Bueno Yo estoy muy dentro De Sea Hulk Eso es lo que te gustaría Alberto Muerte por Kiki ¿Eh? Ay Pillo velo Claro que sí Sí, sí Yo creo que va a estar muy bien Va a estar muy divertida Va a estar muy divertida El de Vine Es muy meta Las etapas de luego Son basura Vale Ok Bueno Yo que sé Yo que sé Bueno Divertido Divertido Para echar un rato Aquí lo de la Lo de romper la cuarta pared Es muy Además me mola En plan de que él mira En plan de ¿A quién coño le hablas? ¿Sabes? Bueno Está divertido Joder Está divertido Bueno Muy bien Y ya está Ya está En realidad Tenemos ya Finiquitado Todas las cositas De Marvel La verdad que Hemos estado aquí Dos horas y media Hoy Madre mía Decía No sé si con lo de Marvel Vamos a tener suficiente Pues sí Mira Los memes de Armor Wars Son increíbles Pobrecito Pobrecito Nadie se acuerda De Armor Wars ahora Bueno Pues ya está Me leí la de Shul Y acto seguido La doné a la biblioteca Vale Ok Bueno Mira La foto de Del traje de Daredevil Amarillo Y rojo Sí un poco como esta etapa De los cómics Bueno Está guay Está guay Es lo que hemos dicho antes Marvel está haciendo mucho De adaptar Esos trajes De los cómics Que parecen que quedan Un poco más feos Que parece que quedan peor Que parece que son Un poco más Ridiculinchis Pues Marvel Studios Está apostando por ellos Y ya nos Ya llevo unos cuantos Que oye Que luego Vistos en pantalla Y vistos en acción Quedan bien Quedan chulos Joder Pues muy bien Pues maravilla Maravilla Mira lo bien Se ve muy bien Se ve Lo de Namor Me gusta La verdad Estoy dentro Me parece bien Me parece que se ve Espectacular Y lo de Kang Esto por cierto Es una frase Que se ve Se oye En el trailer Ese filtrado Que se ha filtrado Diciéndoselo a Antoman Es un migrador Ya te he asesinado Antes Lo de Kang El conquistador Va a ser una puta locura Va a estar muy guapo Va a estar muy guapo Va a estar muy guapo Estoy dentro de Namor También Correcto Sí Me lo meto por el culo También Oye Mirad este pedazo Cosplay De los navegantes De Dune O de la cofradía No sé De que polla Son estos O son de los navegantes O de la cofradía No lo sé Valdrada los habrá Pero muy guapos Los cosplays En la Comic Con De Dune Muy guapos Muy guapos Muy guapos Muy bien Bueno pues nada Pues finiquitado Y listo Listo para Listo para capitular Ya está Hemos visto Todo lo de Marvel Ha quedado un directito Muy fresco Dos horitas y media Son las diez y cuarto Y yo me tengo que ir Así que Nos vamos a ir Nos vamos a ir Muchísimas gracias Gracias a todos Por haberos pasado Gracias a todos los Follows Gracias a toda la gente Que ha echado aquí El ratete con nosotros Ya sé que nosotros Íbamos tarde Porque esto ya lo ha comentado Todo el mundo El fin de semana Pero bueno Yo no he tenido tiempo Y tal Y digo bueno Pues lo comento el lunes Y el que quiera comentarlo Aquí con nosotros Pues ala Y aquí Pues hemos echado el ratete Maravilla A dormir Que mañana hay que curar Correcto Mañana Bueno Los que somos de Madrid Mucha gente Ha pillado fiesta hoy Bueno Ya lo hemos hablado Al principio del directo Es lo que hay Pues nada chavales Muchísimas gracias a todos De verdad Os quiero mucho Sed buenos Y Nos vemos Mañana no creo que haga directo Mañana no haremos directo Pero el miércoles sí El miércoles haremos algo No os preocupéis El miércoles nos vemos Seguro Buenas noches a todos Sed buenos Cuidaros Chaito Adiós Muchas gracias Grandes Chaito 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 Gracias por ver el video.